¿Qué es la escuela de la Rocha Solórzano? Que sea una real fiesta cívica en toda la provincia y que esto nos vaya permitiendo justamente afianzar el sistema democrático que nos permita consolidar los derechos de Estado, de vivir en un Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y que cada dos años sigamos fortaleciendo el sistema democrático en el cual podemos participar de todos los jujeños y quienes tienen la decisión de tomar una representación. Lo puedan estar haciendo libremente con los nuevos derechos que se van incorporando, con las nuevas participaciones, con los mecanismos que se generan para la participación.